¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje con la nueva paleta de Katrina Palette. No sé si ustedes la han visto, pero bueno, tiene colores súper súper intensos. Ahí está. Pero quise realizar un maquillaje como que sea más usable, aunque tengamos una paleta súper colorida. Y bueno, quise realizar este maquillaje como que más elegante, como para una noche no sé, especial o quieran salir, no lo sé. Pero en fin, a mí me gustó mucho y quise hacerlo esta vez con unos labios rojos intensos. La verdad que se ve muy bonito, me gusta como luce. Y bueno, el día de hoy sí estoy con mi cabello natural. Quise, no sé, como que probarlo de esa manera. Y bueno mis dolls, espero que les guste este tutorial. No se olviden de chequear este tutorial y aquí les voy a dejar. Hice el audio aparte porque se me hace un poco complicado grabarles ahorita así y haciendo al mismo tiempo el tutorial. Por lo mismo que estoy con los bronquios, entonces me estoy tardando en sanar. Así que me da mucha tos, la flema y todo eso. Entonces para evitar esos sonidos medio raros, molestos, mejor lo hago aparte. Así que mis dolls, los dejo con el video y espero que les guste. Bueno mis dolls, vamos a empezar este maquillaje con esta paleta The Cream Palette que tiene el código de descuento CADDOL1. Vamos a utilizar esta primera sombra que la verdad se ha convertido como que en mi preferida porque me gustó mucho el tono. Y lo vamos a estar aplicando con esta brocha de Duke Color que también tiene el código CADDOL1. Vamos a estar aplicando la sombra a lo que es en la cuenca. Quise realizar un maquillaje como que más usable teniendo una paleta súper colorida. Porque a veces como que nos hacemos un mundo cuando nos decimos tengo una paleta muy colorida, no puedo hacer un maquillaje como para una fiesta o como para salir de noche, no sé. Entonces quise realizar algo como que más supuestamente suave, ¿no? Luego vamos a utilizar esta otra sombra que es más oscura y la vamos a aplicar abajo. Y la vamos a difuminar con la primera sombra. Luego vamos a utilizar una sombra en tono piel y la vamos a aplicar en el hueso de la ceja. Y la vamos a estar difuminando con la primera sombra para que no nos vaya a quedar como que mucha huella. Luego los colores que voy a utilizar va a ser verde y el otro que es como un doradito viejo. Pero antes de eso vamos a aplicar un poco de corrector. Y en esta vez no vamos a hacer cut crease. Así que lo vamos a difuminar con los dedos nada más. Vamos a aplicar primero la sombra verde que es como más satinada o que tiene así como un poco de brillo como metálica o algo así la sombra. La vamos a estar aplicando y la voy a levantar apenas nada más juntándola con la otra sombra. Luego volvemos con la sombra más oscura que es como un doradito viejo. Y la vamos a aplicar en la mitad del párpado móvil. Y vamos a ir como que metiendo un poco el color para tratar de juntar los dos tonos. Ya al último aplicamos un poco de sombra negra. Yo solamente quise aplicar nada más un poco nada más para no como que volverlo como que muy oscuro el maquillaje. Y que opaque los colores que estoy aplicando. Así que solamente vamos a aplicar en esta esquinita nada más. Y luego volvemos con la primera y la segunda sombra. Para poder difuminar nuevamente. Debajo de las pestañas inferiores decidí utilizar las mismas sombras que apliqué en la cuenca. En la línea del agua decidí aplicar un lápiz bronce. La verdad este lápiz de NYX bronce me gusta muchísimo. Y vamos a aplicar este polvo suelto que es de Huda Beauty. Y lo voy a aplicar abajo. Y lo vamos a dejar un rato mientras aplicamos la máscara y las pestañas postizas. Las pestañas del día de hoy se llaman Sasha. Y son también de Huda. Y vamos a aplicar las pestañas sin utilizar delineado. Porque decidí en esta ocasión la verdad no ponerle delineado. Porque sentí que ya era de más. Porque yo veía muy bien los ojos así sin delineado. Pero si a ustedes les encanta el delineado y no pueden vivir sin él. Lo pueden hacer. Ahora vamos a quitar lo que es el resto del polvo suelto. Y vamos a hacer lo que es nuestro contorno. Iluminación. Bueno chicas luego el labial depende de cada una. Pero en esta ocasión como que sentía que faltaban los labios rojos. Así que decidí aplicar este labial que es de mi mate. Es una de las labiales que son muy hermosos. Pigmentan de maravilla y son de Huda. Y bueno decidí aplicar este labial porque sentí como que le daba más vida al maquillaje. Y eso depende de cada uno. Así que mis dolls eso sería todo. Espero que les haya gustado. Feliz año nuevo para todas. Espero que todos lo pasen bonito. Así que espero que les guste este maquillaje que realicé para fin de año. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye bye.